¿Qué es la estrategia judicial que tiene el abogado? Hoy detenido Tomás, es meter a todos en la misma bolsa, digamos. Porque el juez, acá hay que poner el foco y ser muy claros, el juez está investigando la corrupción en la gestión del arquitecto Oscar Tomás por contratos de obra pública que se hicieron en el año 2007. Schiavoni fue director un año y medio en el 2002 al 2003, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con esto que está pasando. El juez Bonadio, nosotros tenemos acceso a la causa porque somos parte, estamos colaborando en todo lo que nos pide, y él está investigando eso, porque hubo un chofer que anotó y que dijo que el arquitecto Tomás entregó bolsos millonarios de dinero a funcionarios del Ministerio de Planificación, barata, a las artes, eso es lo que está investigando el juez, tiene los cruces de llamada, coinciden las fechas, eso es lo que se está investigando. Ahora, la estrategia judicial de embarrar a todos del abogado de Tomás, bueno, es su estrategia y nosotros queremos, Javier, en claro, creo que no estamos en absoluto involucrados en ninguna maniobra de esa cuestión. Para recordarle a la gente Schiavoni fue director ejecutivo antes y después de Oscar Tomás. Exacto, pero los hechos de corrupción que se está investigando son del 2007, los contratos de obra del 2007 en adelante. Ahora, es el periodo en el que se realizaron las obras más importantes, la finalización de obra de Yacyretá, que involucró trabajos muy grandes aquí en Posadas y en Encarnación. Exacto, hay que recordar, digamos, esos contratos se firmaron cuando se crea el PTI, el Plan de Terminación de Yacyretá, que era necesario para construir el embalse, para llegar a la cota de diseño que hoy tenemos, que eso se logró en el 2011. Entonces, estos grandes consorcios fueron los que hicieron esas grandes obras, fueron tres grandes contratos, que fue el 2007 hasta la gestión nuestra, que a nosotros nos tocó cerrar esos contratos, ya estaba casi todo ejecutado, en más del 90% de ejecución. A ver, de las grandes obras, la única que todavía queda en marcha a cargo de Yacyretá, digo, es la de la autovía. Es la única obra que también es un contrato firmado en la época de Tomás. Eso se firmó en el 2015, iba a ser destinado a una ruta entre la 105 y la ruta 12, una ruta vecinal, iba a pasar por Pachinal y Profundidad. Estaba pagado el anticipo financiero. Lo que nosotros hicimos fue frenar esa obra, pusimos disposición de vialidad nacional, que audite las cuentas de esa obra y que vea qué podíamos hacer para sacarle más rédito. Y claramente se decidió pasar esa obra, esa inversión, a la autovía, que es mucho más útil y lograr una conexión de posadas a San Ignacio para autovía. Eso fue lo que se hizo. Nosotros cambiamos ese contrato, auditamos, mejoramos los precios y es lo que se está ejecutando. A ver, pero no me terminó de contestar si se encontraron con alguna irregularidad cuando asumieron Yaciletá, si en todo caso denunciaron algo. Sí, nosotros hicimos una auditoría. Todas las auditorías que se hicieron se presentaron a la AGN, la hizo la AGN, perdón, y están presentadas. Nosotros tenemos tres denuncias que corrieron a la justicia. Una la tiene justamente Bonavido sobre malversación de fondos del arquitecto Tomás, que fue irregularidad que encontramos con contrataciones, se acuerdan del caso de Sergio Santiago, siendo ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cobraba un sueldo de Yaciletá, le pagaban la obra social de Yaciletá, usaba vehículos. Eso es una denuncia penal que hizo Yaciletá. Denunciamos la autoindemnización que se hicieron, que claramente no correspondía, que se llevaron más de 300 mil dólares cada uno antes de irse, en el 2015. Eso también está denunciado. Y después toda la política clientelaria y social que se utilizaba, y que todos como posadeños conocemos el uso político que hacían acá la renovación de Yaciletá. Eso se denunció. Fuimos con escribanos públicos a ver dónde se iba esa plata. Manifestaban que había 126 comedores que se asistían a Yaciletá y constatamos solamente 6 en funcionamiento. Esas son denuncias penales que están en el juzgado de la doctora Canata, acá en Posada, juzgados federales. Y bueno, hace dos años que duermen en los juzgados. A ver, hace poco trascendió que en uno de estos allanamientos que se realizaron a propiedades de Tomás, cuando estaba prófugo el exdirector de la EBI, se habían hallado cajas con papeles de Yaciletá. Esos papeles deberían haber estado en la sede de la entidad, eran copias, eran originales, que por ahí fueron sustraídos de manera irregular. ¿Qué había ahí? Bueno, si eso nos enteramos, nos pidió el juzgado de Bonadio que lleva la causa, si podíamos mandar gente de Yaciletá a clasificar, se encontraron 82 cajas de mudanza con información, con papeles, con expedientes de Yaciletá. Se encontró hasta ahora lo que se fue revisando, muchas fotocopias de todo lo actuado en su gestión y falta terminar las últimas cajas que todavía no sabemos. Pero bueno, claramente no correspondía. Hay partes de expedientes grandes también, originales, que todavía están faltando, que no se encuentran, que por ahí pueden estar dentro de esas cajas, que es lo que vamos a terminar pronto. Bueno, a ver, a ustedes, a la gestión que usted integró, primero en el Consejo, ahora como director, no le tocaron estas obras de terminación de Yaciletá, pero sí una muy importante, que es la maquinización del brazo Añacuá y bueno, la refacción de las turbinas y la ampliación de la sede central de Yaciletá. ¿Cómo se vienen desarrollando esos trabajos? Sí, claramente la agenda nuestra fue la rehabilitación de la central, que estaba muy dañada, donde las turbinas se empezaban a romper, había varias con problemas. Nosotros hicimos un proceso de concurso donde adjudicamos dos turbinas y después fuimos por cuatro más, eso está en marcha. También el proceso de Añacuá fue impulsado por la gestión nuestra, va a muy buen ritmo, están en plena etapa de evaluación de ofertas y esperemos que pronto, el año que viene, la idea es empezar a construir. Y ahí también hay una diferencia clara en lo que es cómo manejamos nosotros las licitaciones con la gestión anterior. Nosotros licitamos absolutamente todo, abrimos el juego, Añacuá hace un caso, logramos ocho consorcios internacionales que compitan, lo que nos va a asegurar con total seguridad que el precio va a ir a la baja. Bueno, ¿cómo estás viendo la política energética del gobierno nacional con una fuerte apuesta a las energías renovables? El otro día, la semana pasada, estuve con el secretario de Energía, Javier Iguazel, tuvimos una buena charla viendo un poco esto, me contaba el entusiasmo que tiene porque rápidamente la matriz energética argentina ya vamos a pasar de ser importadores a exportadores de gas, por ejemplo, en enero a Chile. Vaca Muerta dice que está explotando, hay muchas inversiones y rápido se está sacando, con lo cual la matriz energética argentina ya va a cambiar, vamos a dejar de importar, no olvidemos que en el Quinerismo se importaban 10.000 millones de dólares, recursos dólares que se iban, eso ya no va a pasar, vamos a empezar a exportar, vamos a ingresar dólares nosotros en vez de sacarlos. Toda la política renovable funcionó muy bien, lo eólico, lo solar. Ayer justamente estaba con el gobernador Valdés viendo un proyecto en corrientes de solar de 2 megas, bueno, creo que la matriz energética argentina está cambiando y estamos por el camino correcto, siempre teniendo en cuenta que toda inversión en energía no es de un día para el otro, son proyectos a largo plazo. Esos proyectos en el marco del renovar incluían un subsidio en la tarifa para el empresario que llevara adelante el proyecto. En este contexto de por ahí que hay caída de subsidios en varios sectores, ¿eso se mantiene, corre riesgo? Sí, esos primeros proyectos, ahora la tendencia es ir a que regule el mercado, a que el que invierta pueda competir y eso, ¿qué necesita el Estado? Un mercado limpio donde haya competencia, donde haya oferta y demanda y donde el que consume, que es el Estado, lo pague, que es lo que no pasaba. Entonces, la distorsión que produjeron los subsidios es lo que claramente estamos saliendo de eso y vamos a ir a un mercado mucho más racional y eso va a ser en beneficio para quien quiera invertir. Acá en Misiones tenemos una de biomasa, en Virasoro están poniendo una de 80 megas, muy grande, que van a inaugurar a fin de año, de biomasa. Y bueno, con las solares que bajó muchísimo el costo de inversión y producción que creo que es la que más se va a desarrollar en nuestro país. Volviendo a Yaciletá y puntualmente a la provincia de Misiones, recientemente habían firmado acuerdos con municipios para avanzar en pequeñas obras, municipios que por ahí no habían sido tan beneficiados con obras de Yaciletá como si lo fue Posadas o Encarnación en Paraguay. Sí, nosotros otro gran cambio que hicimos en nuestras gestiones, a ver, Yaciletá siempre le daba dinero a los municipios, que el dinero iba para pagar sueldo u otras cosas y no a beneficio de la gente en obra. Lo que nosotros hicimos es cambiar esa matriz, firmamos convenios con 17 municipios que fueron afectados por Yaciletá y le estamos proponiendo a los intendentes ir a hacer obras concretas que transformen la realidad de la gente. Por ejemplo, agua potable. Nos encontramos en un montón de municipios, un montón de barrios que no tienen agua, algo tan básico en el tiempo que vivimos. Bueno, nosotros vamos a financiar esas pequeñas obras que le cambian la vida a la gente, cordón, cuneta y empedrado. Trabajamos también con varios intendentes en recuperar la costa, con campis municipales, con proyectos de clubes de canotaje, queremos recuperar el río. Bueno, esa es la intención de trabajar en conjunto con todos estos municipios, pero insisto, para que las obras y el dinero vaya a la gente. Lo llevo nuevamente a lo macro. ¿Cómo está viendo el desarrollo de la economía, el escenario político, con una discusión de presupuesto que parece bien encaminada? Sí, a ver, claramente estamos en un año muy difícil. Venimos acarreando desde hace 5 o 6 meses ya un golpe muy fuerte a una economía que venía creciendo, que venía con índices positivos. Claramente hubo un sacudón, que no hay que explicarlo mucho, lo sentimos todos los días y la gente cada vez más, la inflación que nos cede, todo este problema que hubo con el dólar. Pero bueno, creo que tenemos un presidente que actuó a tiempo, tomó la decisión contraria a lo que decía la gente de ir al FMI a buscar ese respaldo, porque veía que si no nos llevaban puestos otra vez a los argentinos, y no es a un gobierno, es a todos los que vivimos en este país, otra vez volver con estas mega crisis que estamos acostumbrados. Entonces se buscó frenar eso, hoy tenemos el respaldo, el FMI va a apostar fuerte, y no solo el FMI, las principales potencias del mundo, los tesoros de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, manifiestan que Argentina tiene que ser un modelo de éxito y nos están apoyando. El presupuesto es otra herramienta que se está discutiendo en el Congreso con todos los gobernadores, y me parece altamente positivo que haya posibilidad de diálogo y no que sea impuesto como siempre fue, digamos. Escuchando, se actuó sobre el fondo de la soja, hubo reclamos, se recuperó. Bueno, esa es la forma de trabajar. Creemos que con estas dos medidas se va a disipar la incertidumbre de lo macro, y según nos decía el Ministro Ducomne la semana pasada en Buenos Aires, él espera que para fin de año ya empiece a rebotar la economía, por lo menos deje de caer, se estabilice, y el año que viene para marzo, abril, vamos a estar en una senda de crecimiento de nuevo. Cuando recorren la provincia, digo, los dirigentes de Cambiemos, ¿ven por ahí algún deterioro en la imagen que tiene esta fuerza política y el gobierno nacional a partir de la crisis económica que se desató, digamos, desde abril? No, a ver, con total honestidad, recorriendo la provincia y los hemos seguido, yo separaría, por un lado, lo nacional, la crisis económica, la inflación que pega, el aumento, eso la gente lo reconoce, lo reclama claramente, pero también agradece que decimos la verdad, que no mentimos, que no estamos buscando el atajo, que no estamos buscando, porque hay año electoral, hacer otra vez bajo la alfombra lo que no hay que hacer, que no va a llevar otra crisis, y claramente en Misiones yo veo que hay un entusiasmo muy fuerte en una alternativa a la renovación. Creo que hay un hartazgo ya de 12, 15 años de un mismo partido, y hoy cambiemos esa esperanza de cambio, lo demostramos el año pasado, y tenemos el acompañamiento, lo sentimos, y sentimos, sentimos que estamos creciendo en todos lados y que el año que viene los misioneros van a tener una alternativa fuerte, contundente electoralmente para competir y sacar a esta provincia, porque yo creo que da para mucho más de lo que somos los misioneros.